hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento amazon informó recientemente que los videojuegos más vendidos durante este 2021 en su plataforma fueron los de nintendo pues de un listado de 20 19 fueron cartuchos físicos para switch según los datos de la tienda el juego que ocupa el primer lugar es super mario 3d world plus wowser beauty detrás de este hay un listado de varios títulos exclusivos de nintendo switch o lanzados para la consola híbrida parte de estos títulos fueron super mario 3d world plus wowser beauty just dan 2022 animal crossing new horizons pokemon diamante brillante the legend of zelda skyward sword mario party superstars mario kart 8 deluxe y otros títulos más de acuerdo a toda esta información se demuestra que los jugadores de nintendo prefieren adquirir juegos a través de amazon mientras que los de microsoft y sony prefieren hacerlo en otros medios con la redacción de rosabel melián yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en hormiga tv y